Bueno, ya estamos aquí con Raúl Isaguirre, que se incorpora a la mesa de interés abanar, Javier Barrao también, gracias a ambos. Un contrario, gracias. Vamos rápido al grano, porque ya es un poco tarde. El tema de Guanajuato, Guanajuato Capital, yo creo que siento un precedente, una sociedad muy participativa como la guanajuatense, que incluso ha logrado, por ejemplo, llevar a cabo el primer plebiscito que se ha hecho en la entidad sobre un tema público, como es la preservación de los terrenos a la bufa. Y ahora con el tema de las mesas y las sillas, Ramón, que produce una decisión del presidente municipal, Eduardo Castro Cerrillo, que ya vemos que empieza a ser combatida también en algunas instancias legales afectadas por esta medida. Pero bueno, ¿cómo ves esto en el panorama en el ámbito de lo público? Es el uso del espacio público, son las decisiones de la autoridad, son también personas que siendo negociantes o dueños de negocios privados, pues también tienen algunos derechos, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, mira, como lo ha venido siguiendo Zona Franca y los demás medios, el 26 de agosto el alcalde se pronuncia dictaminando sobre, si no me equivoco, 31 lugares que habían estado solicitando de diferentes maneras, unos solicitando por primera vez, otros la renovación de los permisos que han venido ocupando en la vía pública para restaurantes y bares. El alcalde hace pronunciamiento donde dictamina cada uno de estos casos y en estos dictámenes, bueno, en todos los casos se reduce, en algunos casos, en siete casos más radicales se quitan por completo, que en resumidas cuentas se reduce a cinco porque dos no estaban instalados, que son los inundaditos y la garrafa, y se decide quitar a dos de los, dijéramos, lugares más emblemáticos en esta polémica, que son el Café Galería de Sabores y... Que estaba junto al Teatro Juárez. Que estaba junto al Teatro Juárez, en una callecita que está ahí, y el restaurante Valadez. En ese sentido, la primera reacción jurídica, dijéramos, jurisdiccional, es la emite Casa Valadez presentando un amparo. Y, bueno, pues hay que decirlo, obviamente los interesados tienen acceso ya sea a la vía del juicio de amparo o ya sea a la vía del tribunal del juicio de anualidad a través del contencioso administrativo, plazos diferentes, estrategias diferentes, tiempos diferentes, y el día de hoy nosotros estamos contestando los primeros informes en el caso del restaurante Valadez. Y, bueno, algo que parecía que se había logrado un gran consenso, al menos en la mañana de ayer, cuando se habían retirado todos los retirables, se habían acortado todos, etcétera, y solo había quedado Casa Valadez, pues parece que no es así. Me entero llegando aquí a Zona Franca que hay otros casos en los que ya se está impugnando. Entonces, bueno, pues habrá que ir a dirimir la controversia judicial como ocurre en cualquier caso. O sea, que es una autoridad y un particular no poniéndose de acuerdo, bueno, pues tiene que intervenir una autoridad jurisdiccional a resolver este desacuerdo. Javier. Bueno, yo creo que se veía a venir la respuesta de los empresarios. Se venía anunciando, se venía calentando. Hubo un tiempo en el que, de alguna manera, cesaron, incluso bajaron un poquito el tono de sus demandas, que ya prácticamente estaban ellos pidiendo cabezas y... Colgando mantas. Vamos, bueno, ya calificando el asunto como algo que realmente, pues... Déjenme ustedes si no se tomó en el momento preciso. Llevó un proceso legal. Vamos, quizás sin la fundamentación del INAH esto no hubiera sido posible. Fue una fundamentación que le dio legitimidad a una decisión de gobierno en lo municipal. Entonces, yo creo que en eso jugó un papel importantísimo. Y en virtud de eso, el sector empresarial de Guanajuato, concretamente el restaurantero y de servicios, y que hacía uso de la vía pública, lo que hace es bajar un poquito el tono e irse al recurso legal. Eso yo creo que fue lo que se vino cocinando y esperando la medida del alcalde y quizás ya nada más esperando que se hiciera oficial para iniciarla. Me parece a mí que yo creo que ya venían ellos estudiando ese procedimiento por la actitud que tienen ellos en lo público. Yo creo que sí es lamentar que no se esté estudiando esto como un asunto prácticamente de interés público. Sigue aterrizándose en el interés particular, en el interés empresarial. Y eso yo creo que es lo lamentable cuando se supone, y las argumentaciones y la intervención del INE así lo hace notar, es un asunto público. Es un asunto donde el interés general está en seguir la normativa y seguir los parámetros que una ciudad como Guanajuato, reconocida a nivel internacional, con una declaratoria de patrimonio, con una exhibición importante de monumentos históricos, debe de atender. Porque finalmente ese es el atractivo que le da viabilidad y rentabilidad a ese mismo círculo empresarial. Así es. La idea aquí fue ponderar, lo hizo como bien lo mencionas, primeramente la delegación del Lina, con estos dictámenes que emite la delegación a través de Sergio Tobar Alvarado. Y, bueno, ¿qué hacen esos dictámenes? Ponderar dos cosas. Una, una ley federal que regula la zona en la que están estos establecimientos, por ser una zona de monumentos históricos declarada por el gobierno federal. Y, dos, bueno, ponderar también que se trata de una zona patrimonio de la humanidad en la que la regulación tiene que ser mucho más estricta que ponerse en cualquier otra plaza. Esto lo recoge el alcalde en esta serie de documentos de 26 de agosto, y con esta misma ponderación en torno a la fisonomía de la ciudad, y qué lamentable que la ponderación también de los empresarios no sea eso, no sea apostarle a la ciudad, no sea apostarle a la zona de monumentos, no sea apostarle a la ciudad patrimonio de la humanidad, sino única y exclusivamente la explotación de estos espacios, y una explotación a veces saturada, yo diría que a veces con un hacinamiento terrible de mesas y sillas con deterioro de la imagen osvana, de la imagen de estas fachadas, de estos inmuebles, y donde resulta lo menos importante para algunos de ellos, lo he venido diciendo desde octubre del año pasado, y nos hubiera gustado ver un sumarse a apostarle a la ciudad y no apostarle a las empresas. Porque además todos ellos tienen, estos negocios no es de quitarse o ponerse todos, estos negocios están en las partes internas de estos establecimientos, y era nada más o reducirse o en algunos de ellos quitarse dentro del espacio público. Bueno, pero vemos una decisión donde el alcalde soporta todo el peso, ¿no era posible que fuese el ayuntamiento el que lo hiciera? Bueno, así había venido trabajándose, donde yo presenté escasa una semana aproximadamente que tomamos posesión, si no me equivoco, creo que el 19, no me acuerdo si el 16 o 19 de octubre, un documento en la Comisión de Desarrollo Urbano pidiendo la regulación de estos espacios. A raíz de esto se viene generando una gran polémica, se suma el trabajo del INAH, se sigue toda esta polémica, la idea era que se siguiera trabajando en Comisión de Desarrollo Urbano y dictaminar en esta comisión para luego subir estos dictámenes al ayuntamiento. Recordarán que yo dije que los dictámenes del INAH eran eso, eran dictámenes y eran con fuerza coactiva, eran positivos porque el INAH, yo lo sigo creyendo, es la autoridad competente en la zona de monumentos. Sin embargo, bueno, esta ya fue una decisión personal del alcalde, en donde él hace uso de una facultad para definir permisos temporales y dado que el plazo hacia el término del año fiscal es muy breve, estos cuatro meses, el alcalde dice, para dirimir esta polémica en tanto pasa todo esto, bueno, él la resuelve de aquí al 31 de diciembre de este año, en espera de que puedan llegar a los consensos también en el ayuntamiento y a recabar los estudios faltantes, aunque yo creo que teniendo el del INAH estaba todo completo. La polémica va a seguir ahora en tribunales. Ahora en tribunales, yo creo que va a seguir también en redes y va a seguir en públicas. ¿Qué reacción de la ciudadanía, de los grupos organizados de la ciudadanía? Mira, yo creo que después del pronunciamiento del alcalde, yo ubicaría dos momentos, después del pronunciamiento del alcalde, un gran apoyo, un gran respaldo al pronunciamiento del alcalde, otro gran momento fue ayer en la mañana a la hora de ver muchos de estos espacios congestionados o hasta vacíos. Hubo también una gran manifestación de apoyo, de respaldo a lo que hizo el alcalde, al apoyo que se dio en sesión de ayuntamiento a la determinación del presidente y creo que, general, fue muy favorable. No creo que sea favorable, aunque insisto, reconozco el derecho que tienen para impugnar esta o cualquier decisión que tomamos como autoridad. No veo favorable en el ámbito social o mayoritariamente favorable las manifestaciones de apoyo a estos lugares. Creo que la gente, yo vi gente expresándose, pasando por algunos de estos lugares y aplaudiendo el que se hubiera quitado. El café galería más que ninguno. Como el café galería, sí, efectivamente. Bueno, pues ahí está ese tema. Es simplemente lo que pasa en Guanajuato. Luego decimos, en Guanajuato se pelean por mesas y por sillas o por un cerro que todo el mundo lo ve extraño cuando en otros lados los temas son... Si se amplían, tres mil hectáreas. Pero yo creo que le da una dimensión la opinión que dio hace todas las semanas. La opinión que dio... Es un debate sano. Exactamente. La opinión que virtió en el sentido de la declaratoria que esté en riesgo tanto en Guanajuato como en San Miguel de Allende. Eso lo vuelve un tema de interés estatal. Sería una catástrofe que Guanajuato anunciara a nivel nacional o que Miguel Márquez tuviera que opinar ya al respecto sobre dos temas que pudieron haberse evitado en lo municipal, que tuvieron que ser apoyados en lo federal y que al final van a impactar en el estado. Pero mira, más que una declaración del gobernador, aquí lo preocupante, creería yo, Javier, es que mañana tengamos un pronunciamiento de la UNESCO. No, bueno, lo digo con un ejemplo, ¿no? O de los organismos que regulan la declaratoria patrimonial, porque yo lo que creo es que en tantos años que tenemos como una ciudad patrimonio de la humanidad, no han logrado permear lo que significa ello a muchos sectores de la sociedad. Entre ellos, entre ellos, y lo digo con mucha tristeza, es una responsabilidad, no un premio. Hay grupos sociales muy involucrados en ello, hay grupos académicos muy involucrados en ello, y qué lástima que haya grupos empresariales, y no me refiero a todos, pero haya empresarios no tan inmiscuidos en la importancia, en la trascendencia, de que seamos una zona declarada de monumentos, de las pocas en el país, y una zona, una de las, no recuerdo si ahorita si son 10 o 11 ciudades patrimonio de la humanidad que hay en el país, y de las dos que hay en el estado junto con San Miguel. Entonces creo que hace falta involucrarnos en ello, antes de que la UNESCO haga un pronunciamiento. Lo que me refiero es el impacto que tendría y lo bochornoso que sería para el propio gobernador temer que salir aquí a un tema de estos, porque es un asunto que se viene acumulando, y es una declaratoria de patrimonio que, vamos, reviste al país. Claro, yo no veo al gobernador muy preocupado por este tema, no se han pronunciado las cifras alegres del secretario de Turismo, que cada rato lo cuentea. Permite que los infierritos se cuecen ahí donde están. Vamos a pasar a otro tema, si les parece, porque tiene que ver con lo que somos como sociedad, el crecimiento económico de Guanajuato en los últimos años, que a muchos le parece que, así como la declaratoria de patrimonio de la humanidad, pareciera que la instalación aquí de Mazda, de Toyota, de General Motors, como que no la merecíamos, como que ya de aquí para adelante todo va a ser coser y cantar. Y no son cuestiones que traen aparejados otras responsabilidades, otros cambios, impactan la vida de las comunidades, y también requieren una maduración de Guanajuato como sociedad. Y hoy vemos que en el tema de la seguridad pública, del abordaje desde el sector gubernamental a los fenómenos cambiantes que se están presentando de una inseguridad creciente, tanto de delitos comunes como de delitos más complicados, de alto impacto, digamos, la respuesta ha sido patear el bote, el silencio, pensar que no pasa nada, mandar mensajes tranquilizadores, entre comillas, y vemos que esto no ha logrado en absoluto que las cosas se tranquilicen. Si de todo lo contrario, Javier, vemos hoy que una serie de indicadores nos dejan un panorama de que Guanajuato está entrando en una espiral preocupante que otros estados del país han vivido de crisis de seguridad con vinculaciones hacia grupos de la delincuencia organizada. Bueno, es necesario hacer un rapidísimo recuento, no sé, a lo mejor no limitado esta semana, esta semana yo creo que sí toma notoriedad especial porque ya es, digamos, como una agravante. Y yo creo que esta semana se hizo notar en dos frentes, uno es Arasolo, dos hechos contundentes donde artefactos explosivos han sido lanzados ya, tres negocios han sido ya este escenario de explosivos lanzados por sujetos que se transportan en camionetas, esto prácticamente dentro de la mancha urbana, si en la zona comunal tienen un problema impresionante sobre la zona de desastre que acaba de ser declarada en zonas rurales donde la inundación pues prácticamente acabó con con la vida de más o menos mil cuatrocientas personas que están censadas como afectadas en la zona urbana hay dos... Acabó con la tranquilidad, digamos, no con la vida, por fortuna. Perdón, bueno, con la vida normal, quiero decir, con la vida cotidiana. Con la cotidianidad, sí. Y dentro de la zona urbana pues estos dos hechos donde tres negocios son afectados y también civiles son afectados de manera grave por estos artefactos. Estamos hablando ya de un ataque directo porque eso es lo que sucede. Son órboles armados que llegaban, llegan, dejan o lanzan el explosivo y emprenden la huida en lugares muy específicos, no son locales comerciales. Ese es un fenómeno que se está presentando y que está prácticamente viviéndose en estos momentos y el otro que vivimos prácticamente al inicio de la semana e hicimos notar el martes-miércoles en Zona Franca fue la seguidilla de ejecuciones nuevamente en Pénjamo. Una zona muy delicada, una zona de conflicto donde ya desde años anteriores se venían viviendo pues ataques, a veces hasta emboscadas hacia cuerpos federales y estatales en esa zona. Prácticamente la zona limítrofe que impacta con la piedad de Michoacán. Pero esto llama todavía más la atención porque es precisamente al inicio de esta semana cuando finalmente se establece y se asigna ya la coordinación del mando único regional este que venía anunciando Miguel Márquez y que finalmente fue convalidado por el gobierno de la República para establecer en los municipios limítrofes con Michoacán un mando único que de alguna manera coordine las acciones para poder tener un cierto blindaje en esta zona que de plano no se pudo controlar en estos años de proyectos de escudo de reforzamiento de policías municipales en el sur con elementos de la policía estatal es decir de bases escala digamos de nivel la coordinación en esa zona y es Felipe Gurrola finalmente el que va a estar al frente de este mando único y mientras se estaba haciendo este denuncio prácticamente estábamos viviendo cinco ejecuciones en Pénjamo en un lapso de tres días ahora ya suman ocho prácticamente en un lapso de cinco días y lo que no deja pues de darle un símbolo un símbolo de gravedad y todavía haber un agravante más si le sumamos el hecho y el caso de aquellos de los siete salmantinos desaparecidos salud gracias gracias este de los siete salmantinos desaparecidos la semana este pasada vamos prácticamente la que la que ya este transcurrió hablábamos pues de esta de esta suerte de teléfono descompuesto entre la policía estatal y la federal porque no sabían si realmente estaban desaparecidos o habían sido detenidos porque vamos cuatro al menos de los siete que están desaparecidos están ligados con hechos de robo de combustible tres civiles al menos podríamos decir son víctimas colaterales de un hecho que es impresionante que a plena luz del día un grupo armado llega a la comunidad de Cerro Gordo en Salamanca y sustrae a estas personas en un local comercial una vulcanizadora para ser específicos este es el escenario general a mí me da la impresión de que ante una inseguridad bueno la habíamos estado viviendo como país general a la hora que la focalizamos a Guanajuato se nos ofrecieron y yo lo he reiterado cada vez que el tema surge en esta mesa don Javier se nos ofreció el proyecto escudo como un proyecto de avanzada como un proyecto más adelantado a la instalación de una vamos inseguridad generalizada era para prevenir era para prevenir esto que estamos hoy queda claro que ese la justificación de una inversión gran cuantiosera grandísima y hoy queda claro que todo este esquema de inseguridad rebasó la visión del gobierno que a lo mejor nunca tuvo nada que ver es probable a lo mejor compramos un balón de básquetbol para meterse una cancha de polo acuático yo lo que sigo creyendo es que implementaciones como el mando único más allá de que habría que hacer un análisis hacia detalle no siguen siendo insuficientes pues o sea creo que los remedios de la autoridad siguen siendo mucho quedando mucho muy por debajo de lo que la realidad está de lo que en realidad está aconteciendo en el estado y me refiero a estas zonas a las que se refiere Javier y en general entonces a mí me parece muy grave que la respuesta gubernamental esté tan atrasada a la acción delictiva no veo que haya una correspondencia ni siquiera cercana a lo que está pasando parece como que bueno estamos ante una ola de inseguridad pues ojalá que después se vaya desinflando y se acabe sola o algo por el estilo y eso no va a ocurrir así como si oye me dio un cáncer bueno pues ponte a rezar exacto o sea hay una gran incapacidad de respuesta que dijo Carlos Amarripa estos días en una entrevista que pasamos aquí los muertos de Pénjamo los mataron en Michoacán y los vinieron a tirar a Guanajuato no entró en más justificación realmente siguen con el discurso de no pasa nada aquí estamos bien y pasan cosas en otros lados y aquí sufrimos las consecuencias lo de Abasolo ya no tiene que ver con eso lo de Saramanca los siete desaparecidos tampoco a mí lo que me preocupa no es solo que la reacción vaya atrasada es que la propia conceptualización de lo que estamos viviendo no sea la adecuada por supuesto sí sí tiene razón ni siquiera se ha entendido cuál es el problema en sí o sea no se toque y si ellos lo entienden y no lo quieren decir y en sus mesas de coordinación lo discuten y hacia afuera quieren mandar mensajes otra vez tranquilizadores pues tampoco está funcionando no y yo creo que también hay una cuestión importante cada zona de Guanajuato comienza voy a usar a lo mejor un término ustedes me ayudarán a definirlo mucho mejor empieza a ser mucho más plural la diversidad de fenómenos relacionados con la seguridad pública en cada región del estado de Guanajuato pongo un ejemplo San Miguel de Allende cerró este mes con aproximadamente siete asesinatos violentos hechos que evidentemente levantaron el escándalo porque es una ciudad como Guanajuato no acostumbrada a ese tipo de fenómenos es decir son ejecuciones incluso dirigidas hacia personas a plena luz del día frente a escuelas primarias o kinders en colonias donde no pasaba nada donde evidentemente vivían con cierta tranquilidad el caso de San Luis de la Paz está sucediendo algo en San Luis de la Paz la corporación policíaca está prácticamente dividida hoy se toma la decisión prácticamente nos dieron ese indicador con una decisión el despedir a las cabezas de cada uno de los bandos que están en pugna y mientras esto sucede San Luis de la Paz también está dentro de una oleada de inseguridad donde hay asesinatos campales guerras entre pandillas ajustes de cuentas incluso dentro del mismo San Luis de la Paz dentro de la cabecera municipal León en lo particular pues ya entra a la cual conteo amargo de las ciudades que más homicidios donde más homicidios se registran prácticamente esto era nota hace dos meses el hecho de que hubiera ejecuciones en León hoy ya es parte de la normalidad ya estamos hablando de que cada dos días prácticamente en promedio estamos encontrando o estamos contando la historia de una ejecución o de un cadáver encontrado en algún lote del día y tal vez es uno de los grandes problemas como hemos ido y bueno y desde autoridades hasta ciudadanos como hemos ido normalizando esta cotidianidad como se nos ha ido incrementando y se va haciendo como algo normal o sea ya hoy y me parece muy grave si hay una ejecución en León en uno de los lugares más concurridos no llama tanto la atención o sea han venido ocurriendo tantas que no sorprende cuando tendría que ser seguir moviéndonos a una sorpresa a una reacción a muchas cosas y la respuesta de la autoridad y la respuesta a lo mejor también ciudadana es irlo integrando a esta cotidianidad y es muy grave jugar con la percepción más que con la solución y la respuesta política de haber invitado a Osorio Chong o de haber retado a Osorio Chong porque no mandaba policías federales y este vino y trajo policías federales y mandó mensajes de que aquí no se hacía la chamba el gobierno estatal diciendo que ellos hacen la chamba pero la federación no los ayuda bueno pues mandaron ese mensaje político que no sirvió de nada también una solución equivocada el gobierno es incapaz de coordinarse y si un gobierno es incapaz de coordinarse con otro gobierno algo está mal no en la parte ciudadana sino en la parte gubernamental fue claro y contundente en el caso de los desaparecidos realmente es impresionante como en 5 días no pudieron dilucidar quien tenía a estos muchachos dedicados o quien no los tenía exactamente y prácticamente se le endosa precisamente a la federación este fenómeno delincuencial y entonces nadie toma su lugar el fenómeno del robo de combustible en la Paz del Alto es un grave problema social prácticamente ayer veía el reportaje de Denise Merker sobre Puebla dice Puebla es ya el segundo estado con más tomas de combustible y yo pensé vaya ya nos quitaron ese lugar no sale la gráfica y Guanajuato es el primero Tamaulipas ya bajó al tercero exactamente son estados más son realmente fenómenos multifactoriales porque son policías municipales que están coludidas con el robo de combustible ellos también ya están consintiendo entonces ya es problema municipal son redes que pasan de municipio en municipio vamos los ductos de Pemex no se manejan por municipio ni se permiten de esa manera son interestatales ahí es un problema estatal es un delito federal entonces el problema es de la federación porque no hace suficientes operativos bueno pues al momento prácticamente este desconcierto pues está vuelvo a lo mismo regionalizando el fenómeno de la seguridad y tenemos un pastel completo con un problema ya mucho más complejo que cuando se iniciaban estos fenómenos hace tres años o cuatro años y al gobernador Márquez le enojan estos temas los batea dice que el procurador va a hablar de ellos no manda los mensajes correctos no los asume pareciera ser que ya en este tramo de los dos años que se vienen lo que quiere es cortar listones llevársela tranquila bueno pues especular con estas posibilidades políticas de tanto las suyas propias como las de sus sus delfines pero no entrarle a los temas y eso es doblemente preocupante porque entonces no hay una presión sobre los encargados de las áreas de seguridad para que den respuestas una presión política y todo el mundo está haciendo su pato con el tema menos los delincuentes si y los temas municipales bueno es en los municipios problemas creciendo Guanajuato tenemos un problema de asaltos grave donde además la topografía se presta mucho entre los callejones se pueda dar y huir muy fácilmente y todo pero vamos lo tienes como un tema en crecimiento y muy grave y como es un tema tan local queda en manos de la policía municipal sin ninguna coordinación sin ningún apoyo sin ninguna nada cuando son temas que tienden a ir aumentando que tienden a ir creciendo que tienden a irse volviendo cada vez más graves o agravando más seguiremos sobre estos asuntos sin duda preocupantes vamos a terminar hoy ya porque son casi las 40 de la tarde gracias por acompañarnos una disculpa porque hoy nos abrigamos un poco esta fue la revista de la una gracias nos vemos aquí el próximo lunes a punto de las 13 horas la información restante pues está ya en la página de Zona Franca y puede usted actualizarse a lo largo del día hay temas importantes gracias a Javier Bravo a Ramón Isai yo soy Arron de Coyer buen fin de semana pásenla bien